Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo Corazón, el alma te dio para amar seguro Corazón, el alma te dio para amar seguro Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú Va a buscar otro amor A arvar otras puertas Espera otro ardor Que para mí sos muerta Espera otro ardor Que para mí sos muerta Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú No quiero la vida, me la amargaste tú No quiero la vida, me la amargaste tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la amargaste tú 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 No quiero la vida, me la amargaste tú